Muchas gracias, Laura. ¿Me escucháis bien? Solo para confirmar que está funcionando. Sí, sí, yo te oigo bien. Sí, sí. Perfecto, Benedita. ¿Benedita? ¿Benedita? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ahora, ahora. Creo que ese fue mi sonido. Aquí empiezo. Vale, vale. A ver, voy a compartir de nuevo. Bueno, pues tal y como comentaba, durante la presentación de hoy voy a poder explicar las principales funcionalidades de esta nueva herramienta Dynamic Health que tenéis ahora mismo en prueba hasta final del año. Y vais a poder probar todas las funcionalidades incluyendo acceso desde casa, acceso desde la app, desde vuestros ordenadores y los centros. Y al final de la presentación quedarán algunos minutos para las preguntas que tengáis. Entonces, empiezo por explicar en qué consiste Dynamic Health, qué herramienta es esta que tenéis ahora disponible. Es un recurso con información completa de enfermería y otras áreas de salud basada en la evidencia. Fue pensada para poder proporcionar información clínica en el punto de atención, es decir, apoyaros en la tomada de decisión cuando estáis junto a vuestros pacientes. Pero también está enfocada en mejorar el aprendizaje, el desarrollo y, lógicamente, la tomada de decisiones. Un poco para daros una referencia, el equipo editorial que está detrás de Dynamic Health es exactamente el mismo que está detrás de la herramienta SINAL que tenéis contratada al día de hoy y que es una referencia en este entorno de enfermería. Y las dos herramientas se complementan de forma muy interesante. Tenéis SINAL como base de datos bibliográfica que sirve de apoyo esencial en investigación, trayendo acceso a artículos en texto completo. Y luego, Dynamic Health, más volcada a la práctica clínica, trayendo contenido más práctico y respuestas rápidas y confiables a las preguntas que van surgiendo y en el punto de atención. La metodología con que trabaja el equipo editorial de Dynamic Health es exactamente la misma metodología rigurosa con que trabaja el equipo editorial de Dynamic Health, la otra herramienta de EBSCO Health que tenéis contratada también al día de hoy. Entonces, está enfocada más que nada en rápidamente identificar nuevas evidencias mientras se van publicando a través de un sistema de vigilancia sistemática de la literatura. Y a partir de aquí, seleccionar y evaluar críticamente para garantizar que no vamos a incluir evidencias sin calidad científica o que eventualmente no tengan impacto en la práctica clínica. Luego, se hacen las síntesis para permitir que en vuestro día a día podáis acceder a los resúmenes, aunque tengáis poco tiempo disponible a través de los resúmenes que podáis leer a estas nuevas evidencias mientras se van actualizando y publicando. Y se añaden recomendaciones y conclusiones para proporcionar orientación clínica y apoyo a la tomada de decisiones. Luego, con relación a Dynamic Health, hemos pensado que hay en el entorno de enfermería diferentes usuarios, diferentes necesidades, que sería importante que la herramienta pudiera cubrir todas estas posibilidades. Entonces, tenemos aquí como ejemplo tres diferentes perfiles, Isabel, investigadora, que necesita de acceso a información científica actualizada, completa y de calidad. Y va a encontrar esta misma información actualizada y de calidad en Dynamic Health. Luego, tenemos el perfil de Dolores, que necesita de contenido para preparar sus clases y el desarrollo de actividades clínicas junto a sus pacientes, a sus alumnos. Y también este contenido se va a encontrar en Dynamic Health. Y por último, tenemos el perfil de Luis, enfermero asistencial, que necesita de un recurso que le ayude a desarrollar sus habilidades, procedimientos y, lógicamente, apoyar la tomada de decisiones junto a sus pacientes. Entonces, todos estos perfiles van a encontrar contenido de interés en Dynamic Health, que luego está dividido por áreas. Vamos a encontrar temas de enfermedades y condiciones, temas relacionados con signos y síntomas, temas abordando pruebas de laboratorio, intervenciones de cuidados, listas de verificación de habilidades y competencias, toda una sección de información sobre medicamentos, muchos vídeos e imágenes, mucha información práctica. Y luego tiene disponible una app que podéis bajar de forma gratuita para los dispositivos móviles, podéis bajar para el móvil, para el tablet, para los dos, para que podáis hacer el máximo uso de Dynamic Health. Con relación a la app, ella está disponible tanto para los dispositivos iOS como para los dispositivos Android, solo tenéis que buscar por la app que se llama Dynamic Health, es gratuita y ofrece acceso online y offline. Significa, no depende de una conexión a la internet para que podáis acceder al contenido, entonces, sí, depende de internet para poder bajar, mientras esté instalada, ya vais a poder acceder a ella independiente de dónde estéis. Siempre vais a poder encontrar acceso a todas las áreas del contenido de Dynamic Health. ¿Dónde está ahora mismo el acceso a Dynamic Health? Dentro de vuestra biblioteca virtual, dónde está el acceso a los demás recursos, está puesto el trial de Dynamic Health. Solo con clicar encima del botón vais a poder acceder. También para el tema de la app, para que podáis desde ya empezar a usar Dynamic Health en vuestros dispositivos. Solo hay que buscar en la App Store o en la Google Play y bajar a la app que se llama Dynamic Health. Y puesto aquí en pantalla, uy, perdón, que avance, el código QR para que podáis tener apoyo en la creación de cuenta personal. Es el único requerimiento para que podáis empezar a usar la app de Dynamic Health. O la podéis crear vosotros entrando desde la página de la biblioteca virtual y creando vuestra cuenta personal. O para quien quiera ayuda ahora mismo en la creación de su cuenta personal, basta escanear el código que está aquí puesto en pantalla y generar el formulario que os va a abrir. Una vez generado el formulario, nos llegará vuestro pedido de cuenta personal y os enviaremos un correo con las credenciales para que podáis ya empezar a utilizar Dynamic Health desde la app, pero también desde fuera, desde vuestros ordenadores personales. Con las mismas credenciales vais a poder acceder a Dynamic Health, sea donde sea. Y vamos ahora a ver entonces cómo funciona la herramienta de forma práctica. Os pido unos segundos para cambiar aquí mi pantalla y ya entrar a Dynamic Health para que podáis ya entonces ver de forma práctica esta demostración. A ver si ahora mismo os aparece. ¿Me podéis confirmar que está la pantalla inicial de Dynamic Health? Sí, acá. Sí, gracias, Laura. Muy bien. Entonces, esta herramienta, solo para daros un contexto, fue lanzada el año pasado en plena pandemia. Justo porque si antes ya sabíamos que existía una demanda muy, muy fuerte por contenido en enfermería basada en evidencia para apoyar a vuestra clase profesional, durante la pandemia aún más se notó esta necesidad. Y entonces, EBSCO desarrolló la plataforma, hizo una gran inversión tecnológica, a nivel tecnológico para traer este acceso sencillo y práctico. Vais a notar que es muy fácil de navegar en la herramienta. Y vais a poder tanto ir directos a un tema específico como ya elegir áreas dentro de la plataforma a partir de la página inicial. Podéis notar que en la barra superior aquí tenemos las divisiones por área. Diseases and conditions, signs and symptoms, tests and labs, care interventions, skills y el drug guide. Entonces, podemos ya ir dirigidos a alguna área específica o usar la caja de búsqueda para ya ver todos los temas relacionados con algo específico. ¿Dónde está la caja de búsqueda? Podéis notar también que permite cambio de idioma. Entonces, para quien prefiera ingresar términos en español, existe esta posibilidad. Solo basta cambiar el idioma una única vez y a partir de aquí ya vais a poder usar la herramienta siempre en español. El contenido no está traducido. Entonces, vais a tener el contenido en inglés. Y aquí lanzo una sugerencia para quien tenga un poco más de dificultad con el idioma. Pues el acceso a través de Google Chrome permite la traducción automática de la página y aunque no sea una traducción científica, puede ayudar a quien tenga un poco más de dificultad en leer en inglés. Será únicamente con el botón derecho del ratón elegir el español y hacer la traducción automática de la página. Voy a empezar por explicar las diferentes áreas y cómo podéis buscar en cada una de ellas y luego utilizar la caja de búsqueda para que podamos ver cómo vamos a localizar dentro de la página de resultados. Si entro por esta área de enfermedades y condiciones, tengo un listado alfabético y a partir de aquí puedo ya localizar algún tema específico, alguna condición. Voy a localizar, por ejemplo, sepsis. Entonces, puedo clicar en la primera letra y aquí tengo un listado más corto y que me permite de forma más práctica localizar lo que estoy buscando, sepsis. O bien podría también escribir sepsis aquí y de forma más rápida ya ver los tres, en este caso temas relacionados con sepsis que me aparecen por aquí. Si elijo sepsis adulto, ya estoy dentro del tema. ¿Cómo está organizado el contenido dentro de un tema en Dynamic Health? Podéis ver que a la mano izquierda tenemos todas las diferentes secciones y permite navegar ya localizando la información que queramos. Por ejemplo, a incidencia y prevalencia de esta patología, etiología, factores de riesgo, prevención, signos y síntomas, etc. Todos los temas de Dynamic Health tienen esta sección Red Flags que aborda la información más urgente a la cual hay que dar una atención más urgente. Entonces, siempre vais a poder encontrar esta sección Red Flags. Y luego podéis notar que a lo largo del texto algunas palabras están con enlace. Para que, si hace falta leer más detalles sobre lo que está con enlace, se puede clicar y nos da una descripción un poco más detallada. Por ejemplo, aquí donde tenemos septic shock, voy a clicar y podéis ver que está en la descripción. ¿Qué es el septic shock? O bien, Hour One Surviving Sepsis Bundle of Care. Voy a clicar y me da la descripción de lo que significa esto. También, a lo largo del texto vais a encontrar las referencias puestas y con la posibilidad de acceso al texto completo. Entonces, podéis ver, aquí está 1, 2, 3 y mientras pasamos con el ratón por encima, nos da la opción de clicar para acceso al texto completo. Y a partir de aquí, enlaza a lo que está contratado por vuestra biblioteca virtual. Entonces, todas las posibilidades de enlace van a aparecer. Esta sería la estructura de un tema de condición de enfermedad. Entonces, vamos a encontrar toda la información relevante. Por ejemplo, cómo hacer el diagnóstico, consideraciones de tratamiento. Y al final, siempre se ponen las referencias de nuevo con la opción de texto completo. Todos los temas incluyen las referencias al final. Esta sería la primera sección de Dynamic Health Diseases and Conditions. Luego tenemos algo bastante práctico, abordando los sinales y síntomas para una evaluación práctica. Está al clicar esta división por sistema, que nos permite desde luego elegir cualquier uno. Voy al sistema endócrino y a partir de aquí tengo un conjunto de señales o síntomas y puedo elegir cualquier uno. Por ejemplo, hipoglicemia, adulto, clico y me da toda la información relevante de nuevo, incluyendo esta sección de red flags con la información más urgente. Y en este caso, aborda secciones de orden más práctica. Intervenciones y cuidados, objetivos de los cuidados, información para el paciente o la familia. Y luego, cuáles podrán ser las causas o factores de riesgo asociados, bien como procedimientos o pruebas de diagnóstico. Entonces, de nuevo, bastante práctica toda la información. Podéis notar que también está puesta una pestaña de imágenes, bien como en los demás temas. Si hay imágenes o vídeos, va a aparecer la pestaña aquí arriba. Y About incluye cuando fue revisada esta información, autores y revisores para este tema en particular. Sección siguiente, pruebas y procedimientos diagnósticos. Está con esta división, podéis elegir cualquier una y ya abordar específicamente información específica sobre cualquier de las pruebas de laboratorio, diagnósticas que aquí están puestas. Igual a lo que hemos visto en Diseases and Conditions, también incluye una caja de búsqueda y a partir de aquí podéis directamente escribir, por ejemplo, Biopsy. Y aquí tenemos todas las posibilidades. Hay que escribir en inglés una vez que los temas van a estar puestos en inglés. Entonces, si fuéramos a usar la caja de búsqueda central, la página inicial, ahí sí nos permite buscar en español. Si estamos dentro de las áreas de contenido, ojo, que aquí hay que buscar en inglés porque si fuera a poner biopsia ya no me localizaría nada. Entonces, hay realmente que incluir la información en inglés. Y entrando, voy a elegir Bone Biopsy. Y a partir de aquí, de nuevo, toda la información relevante, las secciones a la mano izquierda, la sección de Red Slacks apuntando a toda la información más urgente, a la cual hay que dar una atención inmediata. Y luego, vamos a dar información muy práctica para la preparación y a todo lo que hay que vamos a desarrollar durante este procedimiento diagnóstico. Incluir de nuevo información para el paciente o a familia. Luego, tenemos esta área de intervenciones y cuidados. Voy a clicar para que podáis ver cómo está la división en esta página. No es exactamente especialidad, pero más o menos cuadra. Entonces, podéis ver, están aquí varias áreas de especialidad. Y a partir de aquí, podéis elegir a dónde queráis localizar los temas. Por ejemplo, Wound Care. Voy a entrar y me aparece una página de resultados, todos abordando tratamiento de heridas. Y a partir de aquí, incluir también a la mano izquierda la posibilidad de filtros por populación, adulta o pediátrica. Y también con especialidades, si queréis realmente ya ir a algo más específico. Cada tema nos da siempre la indicación si incluye imágenes. Sería este botoncito, solo las secciones o si incluir vídeos. Si fuera el caso de también tener vídeos, aquí nos aparecería una otra señal. Podemos o bien clicar sobre el tema para ya entrar en un tema específico, clicar sobre el botón de imagen o sobre el botón de secciones para ver diferentes secciones ya para este tema en particular. Vamos a imaginar que estamos en el punto de atención, queremos ir dirigidos a algo muy específico. También puede ser interesante esta opción de ya, por ejemplo, seleccionar la sección Emergent Care. Y al clicar nos leva directamente para la sección específica dentro del tema que habemos elegido. La división es más o menos igual a la que hemos visto en los diferentes temas hasta ahora. Luego va trayendo diferente información de acuerdo con el tipo de tema que estamos abordando. De nuevo, en este caso, Red Flags, pero también esta sección de Emergent Care. Ahora vamos a la sección que yo diría quizás más interesante, que es la de Skills. En esta sección vamos a encontrar mucha información práctica, los vídeos, imágenes, para abordar la ejecución de diferentes procedimientos. Esta división de Skills para enfermería, pero también aborda Skills específicos de otras áreas profesionales. Entonces, al clicar en Health Professions Skills, podéis ver que está terapia nutricional, ocupacional, fisioterapia, terapia respiratoria, etc. Y podemos elegir cualquier una de las áreas y ya encontrar diferentes resultados con Skills específicos para estas áreas. Si abordamos directamente los Skills en enfermería, nos va a aparecer esta división. Tanto podemos entrar por especialidad, clicando nos da las diferentes especialidades, como por tipo de Skills. Por ejemplo, si entro por intervenciones, podéis ver aquí están diferentes intervenciones, por ejemplo, medications y formas de administración de medicación. Y aquí tengo de nuevo una página de resultados con diferentes Skills abordando a la administración de fármacos, métodos de administración de fármacos. Aquí de nuevo los filtros, por si quiero filtrar por adulto o pacientes pediátricos y por especialidad. Podéis ver cuáles son los temas que incluyen vídeos, imágenes y el contenido en texto. Y aquí tenemos un listado dentro del cual vais a poder elegir vuestro tema de interés. Voy a elegir, por ejemplo, este de la utilización de la sonda nasográstrica. Y a partir de aquí podéis ver cómo es un contenido muy práctico. Ya tenemos más pestañas aquí en la parte superior del tema. Por un lado, todas las secciones que están abordadas en este tema incluye una checklist, un listado de verificación con todos los pasos que hay que tener en consideración. En la preparación del procedimiento, durante el procedimiento, aquí está, y en el post procedimiento. Entonces, el listado de verificación podéis imprimir y elevar con vosotros a donde vais a fueres para la ejecución del procedimiento. Realmente, es una ayuda, un recordatorio para no saltar ningún paso que pueda ser importante. Luego, una sección de imágenes, de vídeos y de nuevo la sección About. Con relación a los vídeos, vais a encontrar los vídeos dentro del texto, ilustrando, vamos, junto a la parte del texto donde aborda cada uno de los procedimientos, va a estar el vídeo puesto, o podéis consultar directamente en la pestaña de vídeos. Todos los vídeos incluidos en Dynamic Health son ejemplificaciones prácticas de procedimientos, pero cortos. A lo mejor tienen un minuto, minuto y medio, es un paso a paso, bastante práctico, pero procedimientos específicos y vídeos cortos. Voy a abrir uno para que tengamos aquí un ejemplo. Podéis ver, no están traducidos, todavía no hay traducción, pero podéis seguir también, para quien tenga un poco más de dificultad con el idioma, seguir con las leyendas que están debajo en inglés. Y de forma práctica, podemos ir seguiendo el paso a paso, la ejecución de cualquier procedimiento de forma práctica. Este es solo un ejemplo, voy avanzando para que podáis ver cómo están estructurados los vídeos y de qué forma os van a poder ayudar. A lo mejor recordando un procedimiento que no ejecutáis hace tiempo, si está en el móvil, mientras estáis en diferentes áreas del hospital, a lo mejor puede ser útil ir accediendo al contenido o desde el ordenador con pantalla más grande. Dentro de las secciones vais a encontrar, aparte de la checklist que ya hemos visto, que está aquí puesta en otra pestana, aquí vamos a encontrar todos los pasos del procedimiento y incluir una sección de suministros. Podéis ver, aquí está, subplacements y todo el listado de suministros que van a ser necesarios para este procedimiento en particular. Y luego los pasos, incluyendo lógicamente los vídeos tal y como comentaba con la descripción. Descripción, procedure steps, información para el paciente o familia, pasos post procedimiento, documentación y luego las consideraciones y los resultados esperados. Al final de nuevo la sección de referencias. Y así está estructurada toda esta gran sección de skills in Dynamic Health. Incluye también, podéis ver, están otras dos secciones Transcultural Care. Está pensado para traer información sobre pacientes con religión, etiología, vamos, con origen específica y que hay que, vamos, saber un poco más sobre cómo tratar a estos pacientes. Entonces aborda exactamente esa información específica sobre esos pacientes y cómo bien tratar, teniendo en consideración la información a la cual debemos dar atención. Y la última sección es información para los pacientes, pero instrucciones de algunos procedimientos que los pacientes tienen que aprender para hacerlo en casa. Entonces toda esta sección aborda exactamente esa información. Por último, tenemos esta sección de medicamentos. En este caso, la información, la fuente de toda esta información es el Davis Drug Guide for Nurses. Es información específica para enfermería. A partir de aquí vais a poder encontrar todos los pacientes específicos de miles de medicamentos, tanto utilizando por la primera letra o utilizando la caja de búsqueda, por ejemplo, ibuprofeno. No sé por qué no me está dejando, vamos, en principio será de la conexión. Ibuprofeno, clico y ya estoy en la página del medicamento. Igual a lo que hemos visto en otros temas, pues a la mano izquierda nos permite ir seleccionando. Las diferentes secciones para poder llegar a la información que necesitemos. Por ejemplo, indicaciones del fármaco, contraindicaciones y precauciones, reacciones adversas, interacciones, toda la información está aquí puesta de forma detallada. Tanto permite una consulta rápida en el punto de vista con el paciente, como ya una consulta con más tiempo, más detallada, dando información específica sobre el fármaco. Para terminar, y también para dejarnos algunos minutos para las cuestiones, solo explicar cómo funciona la caja de búsqueda que tenemos aquí. Hemos visto cómo buscar en las diferentes secciones de la herramienta y abordamos específicamente temas de condiciones, de signos y síntomas, etc. Si utilizamos la caja de búsqueda, lo que hacemos es buscar en todo el contenido de App Dynamic Health. Entonces, en este caso, si utilizo el término sepsis, le doy el Enter y podéis ver que aquí voy a encontrar resultados de cualquier área de contenido de la herramienta. Y a partir de aquí puedo, a lo mejor, seleccionar, por ejemplo, solo temas de condición. Y aquí tengo los diferentes temas. O de signos y síntomas. Y igual me presenta, relacionado con sepsis, temas de signos y síntomas. O de procedimientos. Y aquí tengo, entonces, el listado de resultados. Es decir, como estrategia, quizás es más interesante usar la caja de búsqueda y tener todos los resultados relacionados con un término específico. En este caso, sepsis. Son más de 200 resultados, es mucho, pero podemos aplicar los filtros y a partir de aquí ya tener todos los resultados que nos interesan abordando este término en particular. Pero tenéis las dos opciones. O bien, usar la caja de búsqueda y también la opción de poder buscar en español o ya ir dirigidos a alguna área de contenido específica. Y a partir de entonces, ya saber que solo vamos a encontrar, si estamos en this is and condition, solo vamos a encontrar temas específicos de cada una de las áreas. Al revés de lo que sería la búsqueda a través de la caja, la caja de búsqueda. Aquí abajo es un poco replicación de las diferentes áreas de contenido, pero vais a encontrar también el histórico de consulta. Que puede ser interesante en caso de que vamos, ayer estuvimos revisando un tema específico, ya no sabemos exactamente dónde estaba y aquí queda el registro de todos los temas consultados. Y es, vamos, independiente de que en un caso el acceso tenga sido desde ordenador, el día siguiente desde móvil o tablet. Entonces, si estamos usando nuestra cuenta personal, vamos siempre a poder ver todo el histórico de consulta. Y para el tema de la cuenta personal, pues recomiendo al entrar desde vuestro acceso institucional, esta opción donde está este botoncito, Create Accounts, para que podáis entonces crear vuestra cuenta personal o el sign-in para quien ya tenga entonces la cuenta personal configurada. Y creo que más o menos he cubierto todas las posibilidades, funcionalidades, áreas de contenido, etc. dentro de la herramienta, voy ahora a parar la presentación para dar tiempo a las preguntas que puedan existir. Estoy disponible para vuestras dudas, preguntas, comentarios a partir de ahora. Hola, buenos días, soy Lucía Fernández. Venerita, cuando has puesto el QR, no me ha quedado muy claro para qué era. Hola, buenos días. El código es para que podáis tener apoyo en la creación de la cuenta personal. Hay dos opciones, o bien entráis en la plataforma y hacéis esto de crear vuestra cuenta vosotros, o el código, voy a ponerlo en pantalla de nuevo, solo para que quien no tenga conseguido acceder a ello. El código sale exactamente el mismo formulario, cuál es la diferencia, es que nosotros os criaremos la cuenta y os enviaremos ya las credenciales, para que a partir de ahí ya podáis empezar a usar la cuenta personal sin tener que crear vosotros. Es un poco un apoyo para la creación de la cuenta. Gracias. De nada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Vallejo y quería preguntar a grosso modo, venida, ¿qué ventaja tiene este motor de búsqueda sobre otros? No sé si me puede, o es uno más, dentro de la gran baraja que tenemos. Vamos, al día de hoy, esta es la herramienta que de forma más completa trae contenido basado en evidencia para el apoyo a la toma de decisión en la enfermería. Entonces, la diferencia sería, por un lado, información muy actualizada, apoyo a la toma de decisión y, por otro lado, contenido muy práctico, muy volcado en las necesidades del día a día. Todo basado en evidencia. Entonces, aquí también un criterio importante de saber que apoya la práctica de enfermería basada en evidencia. Muchas gracias, Benita. De nada, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jesús Bujarance y, bueno, lo primero, felicitarte por la presentación. Muchas gracias. Y también la práctica virtual, porque me parece que la impresión de tanto de la web o de este recurso como la APT me parece muy interesante, sobre todo enfocado a la búsqueda de evidencia. Ya he estado mirando ahí algún recurso y la verdad es que parece muy, muy interesante. Así que felicidades por todo este trabajo. Muchas gracias. Algunas preguntas. He intentado descargarme la APT, pero no me ha quedado muy claro cómo se puede logar para tener acceso desde la APT. Vaya, desde la propia APT. Si entramos perfectamente, por lo menos he dicho que se entra muy bien desde el enlace de la biblioteca virtual, cuando hemos accedido desde el ordenador, pero desde la APT lo estoy intentando y ya me pide claves. No sé si es lo del código este que fue recadicho o... Eso es, eso es. Para que podáis empezar a usar la APT, vamos, podéis descargarla, pero luego os pide un sign in. Y ese sign in son las credenciales de vuestra cuenta personal. Entonces aquí es donde tenéis dos posibilidades. O crear la cuenta vosotros a partir de entrar desde la página de la biblioteca virtual y hacer el Create Accounts. Vale. Abre el formulario, solo tenéis que rellenar el formulario y quedar con estas credenciales que serán vuestro correo electrónico y el password que vais a elegir. O usar el código QR que está aquí puesto en pantalla. Y en ese caso, al escanear, salta exactamente el mismo formulario. La diferencia es que lo creamos nosotros, la cuenta personal, y ya os enviaremos las credenciales para que no tengáis que hacer este proceso. Entonces, al enviar las credenciales, ya vais a poder entrar a partir de la APT y empezar a utilizar. Poner esas credenciales que vamos a enviar y empezar a utilizar. Perfecto. Alguna preguntilla más. ¿Escuchas al principio que esto va a estar solo hasta el final de año o se renovará? ¿Al principio solo hasta el final de año esto te prueba o esto va a ser definitivo? Buenos días, Jesús. Te contestamos desde la Biblioteca Virtual. Vamos a ver, este es un recurso que hemos tenido en trial durante el año 2022. Porque conjuntamente con los otros productos que tenemos contratados con EBSCO Information Services, pues la empresa EBSCO, digamos que desde la Biblioteca Virtual, presionamos un poco para que nos diesen este trial. Como veo que está suscitando bastante interés y es un producto, evidentemente, que se va a usar en enfermería, lo que desde la Biblioteca Virtual os agradeceríamos es que nos enviarais vuestras sugerencias como desiderata de suscripción. Con objeto de nosotros poder pasarlo al comité de suscripciones y que se valore su posible suscripción. Eso sería muy, muy útil para nosotros. Comentaros también que además de Dynamic Health, que es un recurso de respuesta rápida para enfermería, tenemos, y este sí que lo tenemos suscrito, Dynamic. Dynamic. Dynamic es también un recurso, lo que se llama Point of Care, o sea, respuesta rápida con evidencias. No llega a ser up to day, porque, bueno, no es conocido, pero tiene bastante potencial. Pero nosotros en la Biblioteca Virtual lo tenemos suscrito y os animamos también a que lo uséis y a que lo utilicéis. Bueno, pues también de enfermería, perdón. Tiene también parte de enfermería, pero no tiene todo el potencial que tiene Dynamic Health en cuanto a recurso de enfermería. Benedita, yo no sé si tú has terminado, has finalizado ya tu presentación o te queda... Sí, Laura, solo añadir el siguiente. Con relación a las diferencias entre Dynamic y Dynamic Health, Dynamic aborda todo, vamos, tiene contenido de utilidad a todo el equipo que está en la atención al paciente. Desde el médico, el médico, el enfermero, el farmaciótico, está un poco pensado para todos los profesionales de salud. Dynamic Health va mucho enfocado en, como habíamos visto en la presentación, en enfermería. Quien ya tenga cuenta personal en Dynamic Health no necesita crear otra cuenta en Dynamic Health porque las credenciales serán las mismas. Entonces, si algún de vosotros ya ha utilizado a Dynamic Health y tiene cuenta personal en Dynamic, puede usar las mismas credenciales para acceso a Dynamic Health. Ok, solo dejar esta información por si es el caso de que alguien ya esté utilizando Dynamic o, a lo mejor, si vais a empezar a utilizar ahora y estáis criando credenciales de acceso para Dynamic Health, vais a poder usar las mismas credenciales en Dynamic y bajar las dos apps. Dynamic también tiene una app propia, entonces podéis bajar las dos y tener las dos apps funcionando con las mismas credenciales. Muchas gracias. Aparte de la evidencia, cuando he visto, por lo que he estado probando, ¿aparece en algún sitio o vais a identificar el nivel de evidencia o grado de recomendación de las recomendaciones que aparecen basadas en la evidencia? Muy buena pregunta. Aparecen directamente los enlaces de los artículos, lo cual me parece súper interesante porque para los que trabajamos con temas de evidencia me parece brutal tener directamente los enlaces, pero si algún sitio o lo vaya a hacer el nivel de evidencia con el sistema grade o alguna cosa así, gracias. En el caso de Dynamic Health todavía no están los grados de evidencia. En el caso de Dynamic sí que está grado de recomendación, nivel de evidencia, toda esa información aparece. Entonces te animo quizás también a usar Dynamic porque ahí vais a encontrar toda esa información completa. En Dynamic Health creo que va a ser incorporada, pero de momento todavía no está. Muchísimas gracias a todos. De nada, gracias. Os recordamos que tenemos también unas sesiones programadas de Dynamic para el 4 y el 17 de octubre. ¿Alguna otra pregunta? Benedita, yo no sé si damos por finalizada la sesión, por tu parte. Creo que sí, por mi parte. Si no hay más preguntas, os agradezco mucho la oportunidad de daros a conocer Dynamic Health. Espero que la sesión haya resultado interesante y que podáis usar la herramienta lo máximo posible mientras estar en prueba. Muchas gracias al equipo de la Biblioteca Virtual por toda la organización y apoyo. Gracias a ti y como siempre, enhorabuena por la exposición que has hecho. Desde la Biblioteca Virtual, daros las gracias a todos los participantes y ahora nos queda recopilar toda la información sobre la sesión y emitir certificados y el acta. Muchas gracias y os emplazamos a asistir a las nuevas sesiones. ¿Cómo se va a poder acceder a este vídeo, a esta presentación? A través del canal de YouTube de la Biblioteca Virtual. Lo vamos a anunciar, ¿vale? Lo vamos a poner en redes sociales y vamos a hacer una noticia con el enlace al canal de YouTube de la Biblioteca Virtual. Una preguntita, los certificados, como siempre la pregunta, el tema de la certificación de la sesión, ¿cómo se emiten y dónde se pueden descargar? Pues eso ya nuestros compañeros, vamos, en este caso va a ser nuestro compañero Salvador Toledano quien se encargue y si no lo comunicaremos vía correo electrónico. Ah, pero yo no he identificado mi correo electrónico, pues eso es, no sé yo… Tenemos vuestros datos, pondremos un anuncio y ya, vamos, de todas maneras, la mayoría… Laura, sobre eso sí, comentario a todos los participantes que hayan puesto su nombre, apellido y DNI, lógicamente, que se les va a certificar a través del área de su perfil de alumno en el GESFORMA de los servicios centrales del SAS. Eso sí es importante, porque no va a ser en el GESFORMA del centro de cada uno, sino en el GESFORMA de los servicios centrales del SAS. ¿Vale? Es donde van a obtener su certificado, tendrán que entrar con sus credenciales de GESFORMA, como en cualquier otra herramienta GESFORMA de su centro. Y en el GESFORMA de los servicios centrales del SAS, en su área de sesiones clínicas, tendrán cargada la sesión clínica. Una vez que se registre la participación en GESFORMA, si alguno no está en GESFORMA de los servicios centrales del SAS y no ha entrado nunca, tiene que solicitar al GESFORMA de los servicios centrales del SAS que le activen su participación en ese GESFORMA. ¿De acuerdo? No, pues no lo… Bueno, ya está. Hablaré con GESFORMA de aquí del hospital, a ver cómo… Pero la plataforma GESFORMA es la de los servicios centrales del SAS, no la de cada uno de los centros. Porque estas sesiones se centralizan en ese GESFORMA en concreto, que es en el que se hace en todas las actividades de carácter corporativo y transversal para todo el sistema sanitario público de Andalucía. De acuerdo, gracias. ¿Vale? De nada. Bueno, pues muchas gracias y damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias Silvia y a todos los compañeros de Regional de Málaga que nos han ayudado en esta sesión y en el proceso de acreditación. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias por todo el día. Gracias.